Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando me entrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cara al mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años Hacia el sur Cuando me entrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cara al mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre 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 Gracias por ver el video.